Un oso perezoso fue visto y rescatado por la Policía Nacional en la vía que conduce al municipio de Cartago. Esta especie, que está en peligro de extinción, afortunadamente existe en un sector de nuestro municipio, el Cerro Chimayoy. Este ejemplar fue entregado a los funcionarios de Corpo Nariño para que se hiciera su regreso al hábitat que se determina en esta importante área ahora protegida de Chimayoy. Aproximadamente dos meses llevan sin servicio los semáforos de la intersección ubicada en el barrio Eduardo Santos. Aparentemente un daño en el fluido eléctrico causó un daño en el sistema de funcionamiento. La administración municipal espera que se cumplan con los términos de la garantía del arreglo de los equipos por parte de la empresa TINSA, quienes instalaron la semaforización en nuestro municipio. Hasta este momento no se conoce una fecha exacta de su arreglo, pero se hace necesario, en especial en este punto, se acondicionen pronto por el alto flujo vehicular. El verano que nos azota por estos días, más la inconsciencia de algunas personas, siguen afectando algunas zonas de nuestro municipio con incendios forestales, como se evidencia en estas imágenes. Esperamos que estas posturas cambien para no afectar el ecosistema y la convivencia de las personas.